Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró Que el verdadero amor Por allá en los escenarios Música Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Música Ahora estoy Música Entre luces hermosas Música 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 Gracias, Dios. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la excepción. De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el brazo. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no la olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Música Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no la olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona, perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Música Música Hoy que al fin vivo contenta, te cruzas en mi corazón. Música 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 Me preguntas quién es, el tonto que está contigo, ese tonto que te llamas, fue quien te borró de mí. Música 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 Que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, abronto las miradas, que me clavan como espadas. Ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente. Mi amor, dicen que eres pura falsedad, que tarde o temprano veré la realidad. Dicen que en ti no hay amor, que el interés es tu prioridad. Pero a pesar de todo, a mí no me convencerán, porque así te quiero yo, y así te quiero. Mi amor, dicen por ahí lo que no quiero escuchar. Lo que no quiero ni pensar, lo que saben que me duele, sea o no sea la verdad. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y huido. Con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa a quien te ofende. Y a pesar de todo, abronto las miradas, que me clavan como espadas. Ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, yo te prefiero a ti, y te quiero más que a mí. Culpable o inocente, culpable o inocente. Yo no he ganado coro. Y con coros de belleza, sin tener joyas muy finas, soy una dama divina. Yo soy mamá, un suculento, lo presumo de tu cuerpo. Si se echan unos tequilas, soy una dama divina. No me parezco a Shakira, no tengo nada de la niña. No tengo nada de pionce y tampoco de la bella Maribel. No tengo aire, no tengo aire, no tengo aire, no tengo aire. No tengo bubis y tetaní, ni las bombas de la Che y Lofé. No soy mamá, un suculento, lo presumo de tu cuerpo. Si se echan unos tequilas, soy una dama divina. No me parezco a Lorena, no tengo nada de sofía. No tengo nada de teis y fuentes, ni el cuerpo de la New York. No tengo aires en las almas, con la manchada nada que ver. No tengo fama de ladre y estrella porno no quería ser. Yo no he ganado coronas, ni concursos de belleza, sin tener joyas muy finas. Soy una dama divina, no soy mamá, un suculento. Es un poder de tu cuerpo. Si se echan unos tequilas, soy una dama divina. Si se echan unos tequilas, las damas divinas. Sabes, disculpo el atrevimiento, pero es que se me antoja mucho desde hace tiempo. Yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente. Si me hablan de ti, así. Te prometo no mancharte en la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa. Te comprenderé, pero amame, aunque sea de contrato. Aunque sea de vez en cuando, pero amame, pero amame. Aunque sea de contrato, aunque sea de vez en cuando, pero amame, pero amame. Te prometo no dejar ninguna huella, tengo una evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses. Con paciencia esperaré hasta tu regreso. Pero amame, aunque sea de vez en cuando, pero amame, pero amame, pero amame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame, pero amame. Sé que soy muy atrevida, sé que soy muy atrevida, sé que soy muy atrevida, lo ofrecíte a una relación de contrabando, pero me usas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando. Y aunque sea de contrato, aunque sea de vez en cuando, pero amame, pero amame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Lo mejor que te puedo desear es que te va a llamar, y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar, y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de leer. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad, y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar. Lo mejor que te olvidarás quien fui yo, eso lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo muchos corazones. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de leer. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y aunque te ofendas, estoy viviendo muchos corazones. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Inolvidable, así me dicen mis amores. Inolvidable, así me dicen mis amores. Son las mismas que me he levantado Y es la forma en que yo sé vivir Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender por qué estoy como estoy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Que venga y se pare de donde yo estoy Tú que vives juzgando mi vida Ven tu ojo primero a la viga Tú que a mí me presumes de santo Compro tu santidad, dime cuánto Tú que vives juzgando mi vida De la tuya y deje en paz la mía Y anda tira la primera piedra Si es que está Limpia tu conciencia Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender por qué estoy como estoy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Que venga y se pare de donde yo estoy Tú que vives juzgando mi vida Ven tu ojo primero a la viga Tú que a mí me presumes de santo Compro tu santidad, dime cuánto Tú que vives juzgando mi vida Ve la tuya y deje en paz la mía Y anda tira la primera piedra Si es que está Limpia tu conciencia Limpia tu conciencia Limpia tu conciencia Música Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo Que he quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que la tumbas y yo en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su leda Por su ausencia hay un delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves Amiga, si lo ves, dile que no estoy tan fuerte como pensé Que lloro, que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo sin él no es lo mismo Que he quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su leda Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves Que pena me da saber que tan triste y tan solo Después de volar tan alto, que duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y le echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz Mírame, es un placer saludarte Mírame, es un placer saludarte Que raro te ves, perdieron el brillo de tus ojos Mírame, es un placer saludarte Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro amigo Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Mírame, no soy la misma de antes Y resentimientos todos Hacer limpieza el armario Borrar rincores de antaño Y angustias que volví a vender Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sin miedo Bailar y cantar por hábito Y dejarme en vez de oscuro Desarraigar mis secretos Dejar de vivir Si no es por vivir la vida Que vibra dentro de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí No ser solo corazón Dejar y parar fracasos Soltar los brazos Y libertad que oprime mi razón Volar libre con todos mis defectos Para poder escandar mis derechos Y no cargar en la vida Caminos y decisión Hoy quiero y debo cambiar Tirirle al miento Sumarle al tiempo Todas las cosas que un día Se oye conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con todas las soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Suave como gaviata Pero felina como una leona Tranquila y pacificadora Pero al mismo tiempo Ereverente y evolucionaria Delicia y feliz Delicia y soñadora Sumisa por condiciones Más independiente Pero opinión Porque soy mujer Con todas las incoherencias Que nacen de mí Fuente el sexo de vivir Hoy voy a cambiar De visar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todos Hacer limpieza de Mario Por los rencores Y antaño y angustias Que hubo en mi mente Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Para ser mujer No me pregunten Quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque el mundo le pese Sin contratos Ni horarios No me pregunten Por él No me pregunten Como No me pregunten Cuando No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten Por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué derecho Quieren Mentes en mi vida Saber más de si hombre Si a mí me basta Y sobra Con este encarillo Que importa su nombre No importa cuánto tiene Ni de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesa Encontra dos Ni firma Ni leyes Ni humanos Solo sé que he encontrado El amor Soñado ¿Qué importa todo eso? Si por primera vez En mi vida Soy feliz Música Música ¿Con qué derecho Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados? Si a mí no me interesa Encontra dos Ni firma Ni leyes Ni humanos Solo sé que he encontrado El amor Soñado ¿Qué importa todo eso? Si por primera vez En mi vida Soy feliz Por primera vez ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Resumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a ver Nadie da pasos de mal Si hay quien viva de ilusiones Si atrás ganan por lo que hace Yo también quiero ganar Y como dice mi amá Últimamente Que me puedas dar Si no tienes nada Te gasto de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con algunos Con algunos Queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a ver Nadie da pasos de mal Ni hay quien viva de ilusiones Si atrás ganan por lo que hace Yo también Yo también quiero ganar Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fracaderas Si hoy te pongo Y te pongo hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y da por ti Se las voy a dar a otro Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Al primer güey Al primer güey que las quiera Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y de veras Tú te pasaste de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fracaderas Y hoy te pongo Y hoy te pongo hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y da por ti Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Al primer güey que las quiera Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar a todos Esa no Esa no Esa no porque me veo Cierrame las puertas De la cama Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Quédeme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirte en necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame 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 Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Mírame 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 Y te pelón Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No basta volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablo